¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y no continuamos, que nos cobran derecho. Ya sabéis cómo va esto. ¿Qué tal, gentuza? Muy buenas tardes, hombre. Kraken, 1974. Mi compadre, mi rey, mi pedazo de videoblogger, mi pedazo de creador de contenido. ¿Qué tal, Kraken? ¿Cómo estamos? ¡Ojo! Iguanaman Jr. ¿Qué tal, caballero? Venimos de hablar en otro chat y te veo por aquí. Muchísimas gracias por estar un día más aquí conmigo. Gracias por el apoyo. Iguana, un grandísimo guerrero entre todos. ¿Cómo estamos, gentuza? ¿Cómo empezamos la tarde de jueves? Que no sé en qué día vivo hoy. Es jueves, ¿no? Jueves, sí. Jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo empezamos el día? ¿Cómo empezamos la tarde? ¿Estáis ahí con ganas, con energía, con fuerza? Hay que empezar poderosos. Hay que empezar a tope de power. Sí, sí. Nos vemos de seguido. Ya ves, a tope. Estamos ahí ultra mega unidos por el tiempo. Vale, gentuza, pues nada. Comentaros. ¿Qué planes tenemos para hoy? Pues bueno, vamos a repasar el pase, las Pass Notes, ¿vale? Vamos a repasar el nuevo parche que hoy ya ha sido lanzado. He estado revisándolo off stream y he estado viendo cositas. Así que vamos a hacer un pequeño repaso a todo el parche, aunque muchos de vosotros ya lo habréis visto, pero bueno, para que también tengamos aquí ese pequeño aporte. Y repasamos el parche. Acordaros que hay cambios sobre todo en PvP, en piedras de posesión y demás, que lo veremos también en directo, ¿vale? Para que analicemos un poquito más a fondo el parche. Y veremos también en game el tema de las skins. Opinaremos sobre las skins, a ver qué os parecen. Y también veremos todo lo nuevo de la litografía, que a mi parecer ha sido una de las mejores incorporaciones que han hecho en este parche, el tema de las litografías. Así que mucho, mucho contenido hoy. Y por supuesto vamos a focusearnos la tarde de hoy en T2. Vamos a ir full focus T2, ya que tenemos casi, casi completita la armadura para en game. Nos faltan realmente una pieza. Cuando nos caigan las botas de Carmine, ya tendríamos absolutamente todo el set. ¿Vale? Aún así, centraremos hoy los recursos en hacer void, sobre todo, para farmear la litografía de 200 gemas de apertura de trade. Y así poder completar la Chernobog, que la tenemos ya prácticamente completa. Y ya tendríamos un escudo muy contundente y muy pepinazo. Así que nada, sin más dilatación, sin más dilación, vamos a empezar a darle durito. Pero antes de nada, como os decía, vamos a repasar un repaso rápido, que sé que muchos de vosotros ya lo habéis visto. Pero ya lo vimos el otro día, de hecho. Pero bueno, para los que no lo habéis visto, vamos a hacer un pequeño repaso a las notas del parche. ¿Vale, chicos? A ver, vamos a ello. Os lo pongo por aquí. ¿Y qué tal, Iguana? ¿Cómo va la tarde? ¿Te trata bien la vida o no? Vale, vamos a ver las notas de la actualización. Repaso muy rápido, ¿vale? Porque ya os digo, han metido cositas. El otro día las vimos de forma bien, pero no tan completa como hoy, ¿vale? ¡Ojo! El señor Rude. Muy buenas tardes, caballero. El guerrero de Reluciente Armadura. Muy buenas, Lobetes. Muy buenas a usted también, Rude. ¡Vale! ¡Vale! Vamos allá con las notas del parche. Repaso rapidísimo, ¿vale? Lo mismo que hablamos el otro día, el martes, en el repaso. Sí, sí, todo bien, aprendiendo mucho de las T2. Ya ves, ¿eh? Si vas rotando de string en string, vas a tener un montón de información bastante potente. Así que genial. Vale, los cambios que vimos el otro día en las guerras de ocupación. ¿Vale? Realmente uno de los cambios más importantes es que ahora todas las guerras de piedra de ocupación se van a llevar a cabo en emparejamiento de uno a uno. Esto quiere decir que si se registran varios, elegiremos como defensor a quien nos enfrentamos, ¿vale? Si no hay otros gremios declarantes, cuando se anuncia una partida, se ha modificado para que se determine inmediatamente como propiedad del gremio existente. Evidentemente, si no hay nadie que lo declare, nos quedamos con la piedra. Tengo varios profes, eso está muy muy bien, ¿eh? Además, muy buenos profes, ¿eh, Iguana? Que lo sepas. ¿Vale? Entonces, esto va a hacer un cambio bastante bueno para intentar nerfear un poco el tema de las macroalianzas. Para que las declaraciones de guerra sean de uno a uno y no tener esa posibilidad de que las macroalianzas se repartan entre ellas las piedras de posesión, que es lo que está pasando actualmente. Aún así, van a tener que seguir metiéndole mano, ¿vale? Yo os digo que este cambio no va a ser nada suficiente para lo que se necesita, pero bueno, lo iremos viendo, ¿vale? Aquí pone que incluso si la clasificación, o sea, a partir de ahora todas las batallas de ocupación serán de emparejamiento uno a uno, e incluso si la clasificación del gremio propietario es más alta de la del gremio declarado. Se ha cambiado para que coincida el uno a uno, ¿vale? Y luego, ¿qué tal ese Mario Foro 96? Pero bueno, mi hermano, prácticamente de sangre, aunque no lo seamos, pero como si lo fuéramos. Bienvenido a mi casa, Mario. Bienvenidísimo. Bueno, vale, el evento local del gremio, que anteriormente ocurría una vez cada seis horas, ahora lo han cambiado, ¿vale? Para que el evento de gremio, el PvP de gremio, sea cada tres. Hay muchas personas, somos mellizos prácticamente, hay muchas personas que quieren más PvP y hay otras que evidentemente esto le parece un cambio demasiado drástico porque no hay tiempo para preparar los PvPs, ¿vale? En Guild. Pero bueno, ya lo veremos cómo se comporta en game. Nos confunden siempre, sí, sí, prácticamente. Se han agregado nuevas funciones de personalización en el Mirror Boutique. Nada, un poquito de modificación del cuellito del personaje, si lo queremos hacer un poquito más estilizado o sin cuello, ¿vale? Y también han agregado un cambio muy, muy importante en las vestimentas, ¿vale? El cambio de colores por paleta, que directamente al pulsar puede elegir exactamente el color que yo quiera de toda la paleta. Esto está muy guapo, ¿vale? Os va a salir aquí el nombre del color, ¿vale? El código del color, lo podemos copiar y pegar en las otras casillas por si queréis hacer exactamente el mismo color. Esto está muy guapo, ¿eh? Porque hasta ahora os daban solo una paleta como la que veis aquí, ¿vale? Pero ahora nos permiten elegir entre muy, o sea, entre una gran variedad. Entonces yo lo veo un cambio muy, muy bueno. Por otro lado, el patrón también se puede cambiar, ¿vale? Con un color avanzado. Además se han generado funciones para rotar el patrón o cambiar la transparencia. Podemos hacerlo más transparente o incluso girar el patrón, ¿vale? Ahora lo veremos todo esto in-game, ¿vale? Y lo más importante de todo, el libro de litografía se ha actualizado. Han agregado un montón de medios, un montón de opciones para conseguir las piedras de apertura de Trite. ¿Vale? Entonces vamos a verlo in-game porque realmente este es el cambio más gordo. Luego correcciones de errores y poquito más. Y las nuevas skins que ya las vimos ayer, ¿vale? Vamos a verlo todo in-game para que lo tengamos más o menos clarito. Vale. Primero de todo, vamos a ver lo de la paleta de colores, ¿vale? Para que lo veáis. Lo que podemos hacer realmente con el cambio. Bueno, el cuello no lo vamos a probar. Vamos al costume. Vale, vamos a cogernos esta. A ver, una que se vea bien el tema de... Vamos a pillar esta. Que aquí se ve bien lo de los patrones, ¿vale? Aquí, ¿ves? Como podéis ver, podemos elegir exactamente el color que yo quiera de toda la variedad de diseños, ¿vale? O sea, el color que se me ocurra. Esto va a dar una variedad de personajes de locos, ¿vale? Porque ya no solo vamos a tener los 20 colores que antes había aproximadamente, sino que ahora podemos variar y elegir realmente el que queramos, ¿vale? Vamos a coger uno así, un poco más color fuego. Un tirando a negro, un granate así, perfecto. ¿Veis? Y aquí nos sale el código, ¿vale? Del color que hemos asignado, que es el 490 y 3 ceros, ¿vale? Esto lo que nos da es que yo aquí, ahora mismo en este patrón, si yo me vengo aquí y pongo 490000, 490000, me acoge directamente el color de la parte de arriba, ¿vale? Y lo mismo aquí, ¿vale? Si yo pongo lo mismo, 490000, me lo cambia todo al mismo color, ¿vale? Esto está muy guay para poder asignar colores, ¿vale? Vamos a dejarlo en blanco. Y luego lo de los patrones avanzados, el ángulo del patrón, ¿veis? Este, vamos a ver el de rayas. Transparencia, vamos a ponerlo así, con toda la transparencia. Y el color, vamos a ponerlo en un color que llame la atención. Para que lo podáis ver, ¿vale? Entonces aquí el ángulo, fijaros que el ángulo de las rayas cambia, ¿vale? Algo que está muy guapo, ¿eh? El tamaño ya lo teníamos. Vale, entonces realmente van a salir un montón de diseños diferentes. Esto está muy, muy guapo porque la variedad C es una pasada lo que podemos llegar a hacer aquí con todo esto, ¿vale? Y realmente, eso sí, cuando elijamos la paleta de colores, el coste. En Dice es bastante, bastante caro, ¿vale? Estamos hablando de que son 29 tintes para este diseño, ¿vale? Entonces, ojito, porque aquí es donde van a venir el tema de los lloros en cuanto a pasta. Nos vamos a dejar un montón de nuncen en cambiar todo esto, ¿vale? Vale, ahí el tema del costume. Y lo más importante de todo, lo que os decía, libro de litografías, el litograf book. Nos vamos a lo épico y han agregado toda esta cantidad de opciones para el tema de las piedras de apertura de trades, ¿vale? Todo ese equipo de mierda que nos caía en tier 1, ¿vale? Mana Regen, Gel Regen, cosas que no íbamos a usar para nada. Prácticamente lo podremos insertar aquí y tirar y conseguir las aperturas de trade. Esto es un muy buen cambio. Esto me gusta mucho porque nos da una muy buena opción de conseguir esta apertura. ¿Lo han hecho muy sencillo? ¿Lo han simplificado mucho? Yo he dicho, sí, es cierto. Pero aún así lo veo útil y lo veo guay. Porque al final podemos intentar tirar directamente por cosas que antes teníamos que tirar. Las armaduras y las armas prácticamente disolvíamos el 90% de ellas. Claro, esto sí que ha sido muy guay, lo del parche. Entonces, esto está guay porque tirábamos, ya lo veíais aquí diariamente. Me caían X pantalones, ¿vale? De hecho, mira, los guantes Reaper. Te caen unos guantes Reaper en bosses de Gila ahora mismo. ¿Y para qué los quieres si tienen Mana Regen? Pues sí, me los podía quedar. Abrir los trade, cambiar el trade, lo que queráis. Pero realmente, si no los necesito, pum, los inserto aquí. Y ya tengo la posibilidad de conseguir 25 cristales para abrir el trade de otra pieza de armadura. ¿Vale? Lo mismo la colección especial, ¿vale? La especial de todos los tipos nos da la opción de poder directamente craftear la armadura especial y insertarla. Entonces, esto está muy, muy guay también para darle más vida a todos esos objetos épicos que nos caen en mobs directamente por ahí perdidos o que nos queramos craftear de eventos como el que dieron de las armaduras que yo conseguí, o sea, yo cogí para este main y no me valía para nada. ¿Y qué he hecho yo? Pues aquí lo podéis ver, aquí abajo. Lo que he hecho es insertar todas las piezas de armadura de Elite Resistant, ¿vale? Y me ha dado 25 cristales. Luego he crafteado de los puntos de contrato que teníamos acumulados una salvajada. He cogido 3 litografías de una de cada una de estas armas y lo he insertado aquí y me ha dado 30. Con estos 55 me acabo de abrir un trade de la pechera de Gran General, ¿vale? El trade más caro, con lo cual me acabo de ahorrar prácticamente 2.800 LUNCEN, ¿vale? Una salvajada. Y lo mismo estoy con el tema de las otras armas de Paola que son estas, ¿vale? He intentado craftear antes unas ballestas y unas dagas, pero es que me han salido con más gel, con lo cual esas van a ir directamente para el espada y escudo de Chernobog, ¿vale? Pero, ¿veis? Es una forma también de usar los puntos de contrato, estos, ¿vale? Aquí en el Contrat Merchant, estos puntos de contrato se me estaban acumulando porque ya había un momento en que yo solo compraba las medallas azules y las llaves. Pero como hacía todos los contratos, pues claro, tenía un montón acumulados. Pues ahora mismo yo puedo canjearlos por las litografías de las armas de Elite Resistant, crafteármelas y ya directamente insertarlas en el Litora Book, ¿vale? Y así con eso voy completando el libro de litografías para ir dando, consiguiendo, perdón, los cristales de desbloqueo, ¿vale? Entonces vamos a mirar un momento, ¿vale? Necesito las ballestas, el libro y las dagas. Vamos a comprarlo ya y nos lo quitamos, ¿vale? Dagas, libro, ballestas, ¿vale? Eh, ¿dónde está? Ballestas, dagas, libro. Y ya lo tenemos. Ya tenemos las tres litografías y luego cuando tengamos materiales lo craftearemos y lo meteremos en el libro de litografías. Y ya hemos conseguido con eso, si no me equivoco, 40 más, ¿no? 40 piedras de desbloqueo de trite. A ver, justo, 40. Así que fijaros que ya voy a poder desbloquear casi otro trite de la pechera, por ejemplo, en el gran general. Y ya con eso ya tendría todos los trites. Así que, ojito. Ojito que se vienen curvas. ¿Eran 100 para la pechera? No, como es una pechera de tier 1, son 50, ¿vale? Y de hecho, ya os digo, mirad, yo ya me he abierto esta. El Melevasión valía una pasta en la tienda, ¿vale? Entonces, gracias a que he tenido este sistema, me he podido abrir el trite y lo tengo, fijaros, ya en el nivel 3. El Masken en el nivel 2 y esta en el nivel 3. Y ahora ya lo único que voy a tener que hacer es conseguir otras 50 para craftearlo. Las armas T1 son 100. Exacto, Rude. Armas T1 100, armaduras T1 50. Armas T2 200, armaduras T2 100. ¿Vale? Y, gracias al ruseito que vimos ayer, que ya lo visteis en directo y pudimos hacer muy bien el tema del Void, fijaros, ya solo me quedan 8, o sea, 4 instancias del Void, ¿vale? Y ya tendría las 20 y una instancia del Butcher, del Sloader. Entonces, en cuanto tenga la instancia del Sloader y las 4 del Void, ya tengo para el libro de las litografías desbloquearme los 200. La de esta. Y con las 200, ya sabéis que va a por el arma de Boss de Chernoboth, que la vamos a petar. La vamos a petar de... ¿Vale? Esta. Se va a desbloquear los dos strikes de golpe de una, ¿vale? Y al desbloquear los dos strikes de golpe, ya tengo guardado aquí un Heavy Attack Chance, con lo cual será nivel 2. Y tengo guardado aquí un Mass Hell y otro Mass Hell. Con lo cual será nivel 3 de Mass Hell, nivel 2 de Heavy Attack Chance. Con todo el critical que ya lo tengo, lo tendría prácticamente full ya en la espada de escudo de Chernoboth. Algo pepinazo y algo que realmente nos va a dar mucho, mucho juego. Es una evolución muy drástica en el personaje. Entonces, realmente ya tengo prácticamente el personaje completo. Sí. Ya tengo prácticamente el personaje completo, ¿vale? Lo único que me tienen que caer es las botas de... De Carmin. En cuanto me carga la bota de Carmin, me cambio los guantes de T2 y las botas de T2. Y esta noche, a las 8, 8 y media, tenemos bosses de Guild. Y en los bosses de Guild, voy a ir a simplemente que me den las medallitas de los bosses para craftearme los pantalones T2. Y ya tendría el full set con el que voy a ir en Corea. Y al que vamos a potenciar todo este tiempo en Corea. Mi objetivo es terminar Corea con el equipo completo más 9 full trides, ¿vale? Para que podáis ver el tanque en game, ¿vale? Puro. Y esa armadura es a la que voy a ir a España, ¿eh? O sea, esa por la que voy a ir. Ya lo vimos en el builder cuando hicimos las cositas. Así que, de locos. De locos. Vale. ¿Se escucha bien la música, Rude, o la bajo un poquito? Así, ¿no? Un poquito más tranquila, más de chill. Vale. Esta mañana tuve que poner en el coche algo de country, chaval. Así. Tengo que agregarla, ¿eh? A ver si la agrego aquí a la lista y la podemos escuchar. Estuvo guapa, ¿eh? Estuvo muy, muy guapa. La vamos a reproducir, hombre. La verdad que yo creo que quedó bien, ¿eh? Era esta, ¿no? Creo. A ver. Buenas tardes, Tyrion. ¿Cómo estamos? Y comidas que se vienen en las corridas. Guapísima esta, ¿eh? Que hemos hecho. Esperando para el sábado. Churras, churras, merinas, la negra. Nadie se coge a la negra. Puedes ir más nueve. Puedes ir con Ripper. Puedes ir full trades, aunque tengas un buen dealer. Que a ti gane el hombre. De campo el que sabe pastorear. Como me quedé dormido es tu culpa. Pero, ¿cómo que tarde? Si te he puesto por la mañana, ¿no, Tyrion? Peño, por la mañana. Ah, vale, joder. Pero es que yo te he dicho los horarios que tengo, tío. No puedo, la verdad que entre... O sea, en el horario directo no puedo. Entonces, yo mañana tengo también... Bueno, mañana miento. Mañana es viernes. Mañana hacemos directo. Así que, Tyrion, si quieres mañana, puedo hacerte la entrevista cuando quieras. En el horario que te venga a ti viernes. Si te viene mejor. Al final no vas a jugar en Corea, ¿no? Sí. Si quieres mañana, sin problema, ¿eh? Ya te digo que yo los viernes y los sábados no hacemos stream. ¿Vale? A no ser que tengamos evento, hagamos algo fuerte. Eso, una vez que el juego salga, evidentemente, probablemente, hagamos más días de stream, muchos más. O sea, y hagamos más eventos, y hagamos más cosas. Pero, en principio, ahora, viernes y sábado, no hacemos stream. Entonces, dime si te viene bien mañana. Y yo, sin problema, mañana, a la hora que tú me digas, quedamos por Discord. viernes y sábado. Entonces, lo señal tareas,